Hoy tiene este suculento platillo con respeto y con recordatorio a los últimos campeones del fútbol mexicano que han pasado por esos momentos de gran tensión. Yaco Jiménez a toda velocidad, pero bien mete la pierna aquí Baldo, terminó dando el rebote, viene Teófilo, no, falta, era Barrera, falta, uy, lo echó, echó Molina. Interpreta del árbitro Paul Delgadillo que la falta es de Roja porque piensa que es una manifiesta. Ahí es zona de Aldrete, Aldrete con el flaco Reyes, pero este pierde la pelota, después Teófilo, después Barrera y vámonos, aquí se puede acabar, aquí se puede acabar porque va Teófilo, Teófilo, aquí Baldo, Teófilo, espira, gol, la cruz azul, Teófilo, el colombiano, el cafetero, Gutiérrez, la cruz favorito, la cruza con fuerza y marca el gol de la máquina, estalla el Azteca, la lotrelle. Estamos hablando de que todo cambia en forma radical, en cuestión de que te gusta siete minutos, de la expulsión de Molina, polémica y todo, el pelotazo largo. Tiene que reflejar ese hombre de más en el campo, no dejar lo que sobra en el mediacampo. Atención con esto, el servicio, al final de fuego, el final de fuego, se tardó una, se tardó una, se tardó una. Chucho Benítez, se da la vuelta, se da la vuelta Chucho, 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 toca, Raúl empata, Raúl Mara, Corona. Ahí está Corona, en el mano a mano con Raúl Alonso Jiménez. Con Chaco Jiménez, Teófilo Gutiérrez de Piedras Férico, mejora el cambio para Paola Barrera, este es muy rápido, tiene buen disparo. Pablo, que bien Moisés, al rebote del Jiménez todavía, ya le mete una cubetada de agua a la jugada del negro Medina y sale ahora de esta manera con Raúl Alonso Jiménez. Chucho Benítez, hay un poquito bonito de feria, el jugador de cruce azul, atención, Pablo Barrera puede matar. Chucho va por el centro, Pablo, Pablo, el disparo, otra vez Moisés Muñoz. Chucho Benítez, que buena bajada de Moisés con la palma de la mano derecha y le reclama, le reclama a su compañero que iba solo por Enes. Teófilo la pide por el otro lado, Chaco, 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 el disparo, la pelota que paga en el palo, increíble, se borró la rúbrica de la final de esta jugada de Chaco. El córner hacia Manchón Penal, el cabezazo que es defensivo, el intento, Aquivaldo, gol de Aquivaldo, gol agónico, gol que llama el milagro a los 43 minutos del segundo tiempo. Se incorpora bien el colombiano en el cabezazo, segundo palo, y así en el cobro de tiro de esquina, después del rebote defensivo de Luis Amarato, para ahí el recet, la devolución del centro, sale Corona, la suelta, el marido, la vuelta, el rebato que la defensiva, como puede, impide otra vez todo el mundo dentro del área, el servicio a tomada cuenta es pasado, Moisés Muñoz con el rebate, y gol, gol. Gol, gol de la América, increíble, 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 se fue al frente del arquero, Moisés Muñoz le clavó de palomitas, el héroe de la noche, mandando un partido a la larga, el estadio no para de moverse, está temblando, revisaremos la jugada, pero Moisés Muñoz, en la jugada más importante de su vida, permanentemente buscó, emparejar el asunto con 10 hombres, Martínez, toca, Chucho, media vuelta, Marita, Corona, Corona con la suya, Corona milagroso, ahora es pasional, grita, da voces, el Memo Vázquez, muy, muy tranquilo. ¡No, no, Chucho, 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 Corona, Chucho, Corona, Chucho, no, no la metió, no la metió el Chucho, estaba solo, en el maromar. Y en este rostro, medio con la mirada perdida, Memo Vázquez. Nos vamos a definición por penales. ¡Se mueve hoy, Chuleta, Orozco, estira, Muñoz! ¡Lo atajó, Gonzalo Muñoz! ¡Néstor de la Torre! ¡Lo paró, Gonzalo Muñoz! Aquí viene Raúl, el disparo con potencia, no, suavecito, adentro, gol de la América, que se pone en ventaja, después de un penal por bando enano. Es evidente que resultó más inteligente Jiménez que Corona. ¡Va a correr de derecha, el segundo, ¡Cantro! ¡Cantro! ¡Tiebla la Azteca! ¡Deblo Castro se regaló! Y lo fue. Pero Sassuel no quiere saber nada. Creo que empezando por Memo Vázquez y continuando con los jugadores, lo que quiere decirse la noria. Ya viene el ecuatoriano. ¡Chucho, con potencia, adentro! ¡Cómo de que no esté, sí lo metió, Chucho Benítez! Más de una vez se puso en duda su capacidad para tirar penales en el momento. Sí o sí, Chávez de derecha al tiro, gol, golazo. ¡No, lo corrió como gente, con maestría, con calidad! ¡Muy bien cobrado, Lalo! Aquí está el paraguayo Osvaldo, el disparo, adentro, gol, gol, gol de la América. Está a uno que falla Cruz Azul o a uno que meta a las águilas para ser campeones del fútbol mexicano. ¡Gol, Flores, derecha, Flores, gol! ¡Gol de Cruz Azul! ¡Y tiene vida la máquina! Sí, pero ahí viene el gol del título. Se sabe pegar con tubo Miguel Ayun, que acaricia la gloria. ¡El disparo! ¡No! ¡América campeón del fútbol mexicano! ¡Gol de la América!